El tipo me vio, o sea, me bloqueó por Instagram Pero obviamente, luego pensando, obviamente no me iba a reclamar o decirme eso Porque pues, ¿quién lo hace? Bueno, yo lo haría Hola amigos, bienvenidos Y hoy es final de Champions, los Champions Bueno, muy bien, cuando ustedes estén viendo este video ya vamos a ver quién es el ganador Bueno, pedimos comida mexicanita Y creo que voy a necesitar Michael, ¿me puedes abrir el...? Es que me veo oscura, se ve oscuro ¿Me puedes abrir las cortinas? Las cortinas, porfa Bueno, vamos a ver qué hay aquí ¿Este es de mi hermano? No Ah bueno, esos son los tacos al pastor que pedí En serio, tengo demasiada hambre, me duele demasiado el estómago A ese punto estoy La última vez que comí fue a las 7 de la mañana Es que hoy tenía un examen Hoy día, sábado Y aquí tenemos... ¡Oh my God! ¡Qué emoción! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Se me quebró Bueno, miren Y... Esto es lo de mi hermano que es un desayuno a esta hora que son como las 12 y 10 Lo bueno es que a esta hora también dan desayuno O sea, el desayuno... no, lo deberían de poner 24 horas, ¿cierto? ¡Oh my God! ¡Qué pobre! Mira esta pobreza, tío Bueno, vamos a hacer un thumbnail No sé que se me caiga, ¿eh? Bueno, lo de mi hermano no se ve muy apetitoso, ¿verdad? No, mentira ¿Cómo que le ponga? ¡Di! ¡Mira arriba! Estoy haciendo un video ¿Por qué tiene que ser aquí? ¿Para eso es el río? ¡Di! ¡Di! ¡Tú le voy a poner el sonido! Bueno amigos, hoy voy a hacer la excepción porque es día de Champions ¿Qué? Vean, aquí están los taquitos Los deliciosos tacos ¡Oh my God! ¡Qué delicia de tacos! O sea, el... El tipo ese duró 10.000 años en recoger mi orden Por eso hubiera ido yo Uno tiene frijoles, guacamole Esa cosa blanca que es... Sonatilla Sonatilla Y pollo y carne Espera, es que están dando esa cosa ahorita ¡Wow! Me encanta ese queso Ya casi estoy terminando el semestre Es mejor, pero probablemente más box mine Entonces Pues Ya me estoy desestresando un poco Porque esta semana Estas semanas Han estado horribles Esto lo hacen ellos ¡Vean a Haru! Y ya sé Antes de que ustedes comenten Como ¡Ay a Haru! ¿Por qué no lo meten? No sé cuándo, no sé cuánto O sea Si él estuviera aquí Se come todo esto Y eso no se hace Como Que él esté sufriendo al vernos comer Muy terrible ¡Ay, pero esos nachos! Pues yo tampoco ¿Verdad? ¿No puede agarrar un tenedor? ¡Oh! Me encanta ¡Me encanta! ¡Vean! ¡Vean qué pobreza! Literal ¡Qué pobreza! Son tacos al pastor ¡Oh my God! ¡Qué pobreza! ¿Vamos a Charly? ¡Ey! ¿Por qué hay moscas en mi cámara? Vamos a echarle limoncito Y un poco de salsa picantica ¡Amo esto! ¡Ah bueno! ¡Y la ganadora del giveaway es! ¡Ya tengo la ganadora! Ya les muestro el clip Para que vean La ganadora Bueno, ya con eso dije quién era Bueno, si es femenino o masculino Pero O sea, hice dos veces Eso, el proceso En una página que es como random picker Lo puse Y busqué como en Instagram Si me seguía Entonces no cumplía con los requisitos Por lo tanto Lo siento Pero ya tenemos ganadora Esa salsa no pica ¿Está rico Michael o no? Y nada más ¿Ustedes a quién le van? ¿A Liverpool o al Madrid? ¡Mmm! ¡Faltan 15! ¡Mmm! Sí, pero el show qué ¡Ah, el show es cierto! ¡Dualipa, verdad! Eso no te lo comas en 15 minutos ¡Mmm! Les quería comentar algo ¡Vean el moscat! Ya se me vio ¿Qué les iba a decir? ¡Ey, probalo! Está riquísimo No sé por qué no lo comés allá Está sentada así Y es que es mi spot de MockBank Todo la vida Y será tu culpa, ¿no? ¿Vos que no quieres hacer el video allá arriba o al otro lado? Y es que es llevarme todo arriba, ¿me entiendes? No, no es así como No, no es así como Lo voy a comentarles algo Se me olvidó ¿Te lo puedo callar o no? Bueno Que ustedes a quien le van Quien cree Que creen Eso ya lo dije verdad Que quien creen que ganara Bueno lo que trato de decir es Yo La chiquita del pasado dirá que Va a ganar el Madrid Hoy gana 2 a 1 O a penales, vos que decís Ah bueno Entonces El tipo que me recogió la comida Yo lo compro De la aplicación que se llama It's On de Costa Rica Ellos vienen En bicicleta Entonces no se si uno tiene que darle chips a eso Porque ya lo incluye En la compra Pero es que No se a la vez Pienso como que esa gente Se queda ahí un momento Para que uno le de chips O no Michael No se Y Otra cosa Era Aquellas personas que se preguntan De donde compré esto Es de Está contento Está contento Demasiado rico Esa salsa Próbalo Próbalo O sea literal Mi hermano siempre dice como Si ahorita Si ahorita O sea Ya ahorita Ya no hay nada Los fajitas de pochito Amigos Les iba a decir Que Quiero cambiar como el horario Cuando En cuanto Al subir videos O sea Ya no quiero ser Ya no quiero que sea domingo O sea Hoy no puedo hablar En serio Ya no quiero que sea domingo Sino que sea Martes o miércoles Estoy entre esos dos días Pero No estoy 100% Segura Y Otra cosa Es No sé Lo mover Las cosas Y hacerlo Del otro lado Olipa Paso Paso Ganadora Del libre La más gobera 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 Durga LLEPA DUOLIPA 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 No va a tener copyright, ¿verdad? Porque pues es un concierto Ok, ella es hermosa Y súper alta Eso es como un reaction video ¡Y es perfecta! Y yo aquí comiendo nachos Ok, ella tiene como 21 años o no No, no busca mi cámara ¿Qué hace la cámara? ¡Puente! Pero el audio no está muy bien El audio está un poco extraño ¿Quién es? ¡Ay! Es Will.i.am No ¿Quién es? ¡Champón! ¡Legs for days, girl! ¡Champón! O sea, yo ni Es que La última vez que lo vi como en una foto Era, fijo, era de mil años Que era súper diferente Pelón Bueno, ahorita está pelón Pero estaba No estaba tan bronceado, creo Otra cosa No entiendo por qué Siento que ella O sea, como que le falta feeling a ella Siento yo, no sé Otra cosa No entiendo por qué Los reggaetoneros O los cantantes Más que todo Reggaetoneros Les encanta andar con lentes Con gafas O sea, que no se les vean los ojos Pero por qué O sea, no entiendo O sea, de fijo Es que se hayan fumado un puro Antes de ir al escenario Antes de cantar O por qué O sea, no entiendo No entiendo Quieren verse cool O ¿Qué es la vaina? ¿Qué es la vaina? Y por cierto Dímelo, mío Dímelo, dímelo, papi Dímelo, dímelo, mami ¿Qué tal? Otra cosa Bueno, ahorita no puedo hablar O sea, como que Se me traba la lengua Se me lengua la traba Porque No sé, me di cuenta O me Yo sabía O Mejor dicho Me di cuenta Como que Yo funciono mejor En las noches estudiando ¿Verdad? Por lo tanto Lo que hice fue Dormirme a las nueve de la noche Despertarme a las dos de la mañana Y Pues el día de hoy Estudiar hasta las Siete y media de la mañana Esto está cerrado Que hay que estar bien Entonces Pues siento que Es mejor Como Bueno, yo me logro Concentrar mejor En la noche Entonces Para aquellas personas Que también hacen lo mismo Dale manito arriba Y también aquellas personas Que son nuevas En este video Y ahorita Seguís viendo el video Y sos nueva Y no te has suscrito Al canal ¿Qué estás esperando? Mucho gusto Aquí hacemos Mugbangs Aquí hacemos videos Pues Digo show ¿Verdad? Entretenido Digamos Pues videos En donde te puedes Despejar Y comer Conmigo Así que te invito A que te suscribas Al canal Y Y formes parte De esta familia Que vamos creciendo Día a día Amigos Les quiero comentar Una cosa O sea ¿No les pasa como que Ustedes tienen Demasiada hambre Y tanta hambre Que les duele El estómago Y luego de comer Como que sienten Ese dolor Está doliendo Ya este Ve Estamos hablando diferente Este ya no se ve Tan pobre Este está Ya no está tan pobre La verdad No sé Esto no está muy picante La verdad No está picante Bueno Otra cosa Que les quería Comentar Es que El año pasado Fui Bueno El año pasado El año pasado Había un partido De Costa Rica Que uno De mis suscriptores Me había comentado Se llama Varon O Varon Varon No sé cómo pronunciarlo Bien Discúlpame Si estás viendo este video Hola Un saludo para vos Bueno Entonces Él me había dicho Como que sus amigos De México Tenían entradas Para ir al partido Entonces ya Al final Como que Terminamos encajando Y después Y después Y después La cosa es que Eso fue Antes de que un amigo Me ofreciera A mí Ir con él Bueno No me ofreciera Sino que fue que Decidimos Hicimos una apuesta Y decidimos Que si perdía el Barcelona Pues Él me iba a invitar a mí A algo A cenar O algo ¿Verdad? Entonces Pues me invitó A ver el partido Bueno Ya subió el volumen A la A la A la A la tele Bueno Entonces Que me iba a invitar A ver un partido Que era el de Costa Rica Contra México Entonces Efectivamente Pues yo le dije Que no podía Porque justamente Ese día Caía martes Y ese martes Yo tenía clases A las Salía como Salía hasta las 9 de la noche Entonces Las clases Iniciaban de 6 A 9 de la noche Pero Resulta Entonces Yo le dije Que no No podía Entonces Él es como Ay que mal Resulta que Ese día Mis compañeros Dijeron como Profe Hoy hay partido Podemos Adelantar la clase Para más temprano Y salir temprano Y vamos a ver el partido Entonces la profe Es como Ay toda pura vida Ay si si Vamos Vamos No vamos Vamos Ay si si Está bien Nos voy a dejar salir temprano Entonces Efectivamente Salimos temprano Y pues Yo iba ahí Con mi amiga Íbamos en el estadio Y justamente Como al cruzar La calle Al frente del estadio Vimos a mi amigo O sea Al que me Invitó A ir a ver El partido Con él Pero que yo Negué O sea Con Juanito Póngamela Juanito Con él Me lo topé Y yo es como Ay espero que Me voy a hacer la que No lo vi ¿Verdad? Y entonces Pues el tipo Obviamente me vio Y efectivamente El tipo Me vio O sea Me bloqueó por Instagram Él me odia El tipo Me odia Pero yo Creí que Me iba a enviar Un mensaje Como Hey te vi No sé qué Pero obviamente Luego pensando Obviamente no me iba A reclamar O decirme eso Porque pues ¿Quién lo hace? Bueno yo lo haría Como para echarte en cara Como Ah te vi Pero obviamente El tipo No lo iba a hacer Entonces A la vez Entiendo esa parte Y yo Le iba a decir A él Como Hey Vieras que fui a A ver el partido Porque la profe Nos dejó salir temprano Pero pues No le dije Porque Yo en mi mente Pensé Ay a él No le va a importar Entonces No le voy a decir Entonces Pues ahorita El tipo Me tiene bloqueada Me bloqueó Fijo El día después De que me vio El partido Esa piña Bueno Entonces O sea La verdad Obviamente No le voy a decir Le voy a dar un mensaje Como Hey Me bloqueaste Se imaginan eso Yo así Diciéndole eso Preguntándole Como ¿Por qué me bloqueaste? Eso no se responde Porque ya sabemos La respuesta Pero Eh O sea El tipo me bloqueó Que Yo lo dejé de seguir Y él me dejó de seguir a mí Entonces Eso es Lo que sucedió ¿Y a ustedes les ha pasado eso? La verdad No sé ni qué pensar Y otra cosa O sea Es muy extraño Lo que le hace falta Es la salsa búfalo Con el que comí En el hotel ¿Se acuerdan? En el mall Cuando está con mexicanos Yo utilicé Salsa búfalo Delicioso Eso le hace falta Sí Vení Y otra cosa amigos La ganadora del giveaway Es Ella Cristina Almeida Si no recuerdo mal Muchas gracias amiga Te mando un abrazo Y un besote Y muchas gracias Por tu apoyo Eso te va a llegar a vos Te voy a enviar un mensaje Por Instagram Y pues Espero de verdad Que lo disfrutes Te quiero Bueno Muchas gracias amigos Por terminar de ver este video Espero que hayamos comido juntos Y También Si quieres un saludo En mi video siguiente Solo lo Lo que tienes que hacer es Comentar en mi última foto de Instagram Este emoji Y nos vemos hasta la próxima Chao Y también en Twitter Últimamente ya decidí en usar Twitter Entonces ahí podemos hablar Chatear Y los voy a seguir ahí Nos vemos